¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y el día de hoy voy a hacerle una broma a mi novia que por cierto, pues se me ocurrió cuando venía en camino, bajé una aplicación de llamadas falsas y voy a poner el nombre de ahí de una persona que le pueda molestar un poquito así que vamos a ver su reacción, espero no se ponga tan agresiva Estoy grabando ahorita con la GoPro con la GoPro, como siempre la tengo aquí puesta, instalada a la base entonces pues se va a ver muy normal que por ahí esté, entonces no se va a dar cuenta pero pues vamos a ver su reacción, venga Vamos a ver qué pasa Hola Silo Hola, ¿cómo estás? Bien, se ha hecho calor Hace bastante calor Calla ¿Cómo estás? Bien Hace bastante, perdón Sí ¿Y mi beso? No 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 ¿Ya listo? Sí Ok, pues ya Pues vámonos pues Pasamos por un agua Sí, pasamos por un agua ¿Estabas en tu casa? Sí ¿O no, tu abuelita? Mi abuela ¿Qué te dice? Nada, me dijo que pon cuidado Que te portes bien Que no manejamos muy rápido Eso nunca pasa Eso jamás pasa Se espanta mucho ¿Sí? Sí ¿Por qué se espanta? Porque manejas como loco Deja que se suba a ella Imagínate Deja que se suba y vas a ver No Le va a dar el informe ¿Se que se sufrá? Sí ¿Sí? ¿Se va a sentir así? No, mijito Ya párale Va a decir Es mi último día Pero pues sí Un día subimos a tu abuelita A ver qué Sí ¿No? A ver qué dice ¿Ya comiste? No, bueno Voy por la tercera comida ¿Tú ya comiste? No ¿No? No Ya tengo hambre Pues sí Ya me faltan Una más Sí Llevo dos Voy por la tercera ahorita Pero pues dije Yo una vez paso por allá Qué insistencia ¿Quién está? ¿Eh? Tu papá No No, no sé No sé Ahorita reviso bien Es que no ¿Ya pensaste bien Que le vamos a regalar a tu papá? Sí Ya viene su cumpleaños ¿Ah sí? Ya ni me digas Se va a poner bueno Este Hay que la artener Ya tengo pensada una sorpresita Ya tengo pensada una sorpresa La verdad Una carnita Samba Ya tengo ahí pensada la sorpresa Y este Y pues a ver A ver si le gusta Espero que sí Tiene que gustar Pues sí ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué hace que...? No sé Vamos a hacer muchas cosas No sé Maravilla en esa boca Contesta No 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 No, a lo mejor no lo dentro Poca ratita No sé Yo creo que le surge Por si te están marcando Va a ser pausa No No, ahorita reviso bien Es que no sé Pero este Pues no sé Yo no he pensado en mi regalo de cumpleaños Así que Espero que tú ya lo hayas pensado Vamos a hacer muchas cosas Vamos a ir a soportarnos mal ¿Qué contesta? Maravilla de sabor ¿Qué contesta? No, pues es que no Pero bueno Vamos a pensar que vamos a hacer el día de mi cumpleaños Sí, sería bien Tú vas a poner la propuesta ¿Qué contesta? Maravilla de sabor ¿Quién es? ¿Esa tipa? Es una amiga ¿Amigán? Es una amiga, sí Pues contéstale No, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? No, no tiene caso Seguramente le urge No ¿Que seguramente le urge? No, o sea, seguramente nada más me está fregando porque Le gusta estar marque y marque, pero bueno ¿Ves Miriam? ¿Ves Miriam tu ex? Si no me equivoco ¿Cómo crees? ¿No? ¿Cómo que? ¿Cómo crees? No, es otra Miriam O sea, es otra Miriam No, pues debes contestarle ¿Para qué le voy a contestar? ¿Cómo que para qué? Pues está, insiste, 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 insiste Seguramente es porque algo le pasa No, seguramente se equivocó No, no se equivocó Sí Contéstale ¿Para qué? Que le contestes No tiene sentido, mía Es Miriam Miriam tu ex ¿Qué chido se quiere? Es mi amiga No, no, no es mi ex Es otra amiga ¿Qué es un pendeja? Por eso, ya sé Pero pues Pero pues qué Pues ya, es otra amiga ¿Cómo va a ser mi ex? No manches Tú no tienes amigas Ah, sí, tengo amigas No tienes amigas Ya contéstale A ver, espera Yo le voy a contestar Qué maravilla de esa boca ¿Qué pasó? ¿Qué pasas de aquí? Ya contéstale Ya, espérate ¿Qué chingados quiere? Es que, es que estoy con mi novia Y no puedo contestar No tienes por qué dar la explicación Y no puedo contestar ahorita No tienes por qué dar la explicación No es cierto Ya, espérate Ya colgó Ya viste Ya se colgó la llamada ¿Y de qué te estás riendo? No le veo nada de gracia Esto, eh Es que, ¿por qué te pones así? ¿Cómo que por qué? Pues si no te enojes Es tu ex ¿Cómo no me voy a contestar De que te hable? A ver ¿O para qué te habla? A ver, yo le marco otra vez Y te la paso Ya, no estoy jugando En serio Pues no Es que dime ¿De qué se trata? Pues no, yo tampoco estoy jugando Bueno, bueno, cuando estoy dejada Digo Para entonces, a ver No No Buena onda, mía Te la paso ¿Para qué? ¿Qué es que? Pues para que veas que no No me está diciendo nada malo Ya dame mi teléfono No te lo voy a dar Hasta que me expliques Lo que está pasando No está pasando nada No está pasando nada Solamente me llamó Y me dijo ¿Qué estaba haciendo? Y dije, ya ¿Y para qué? Una tontería Tienes que dar explicaciones a ella De lo que estás haciendo Una tontería Lo que me está diciendo nada más No, a mí no me interesa No tienes por qué Darle explicaciones Ni mucho menos Tienes que estarte marcando Lo sé ¿Qué le pasa? Lo sé Préstame ¿Por qué derecho se siente? Préstamelo No Préstamelo, por favor Voy a avisarle a mi papá Bueno, quiero ver ¿Qué? ¿Le avisas a tu papá? Pues le voy a avisar a mi papá Seguramente está en la casa, ¿no? Sí Pues ya espérame Le voy a decir que ya salga Pero pues ya tranquila No, ¿cuál tranquila? ¿Cómo quieres que esté tranquila? Te está jode y jode y jode Y una y dos y tres Ya no me interesa O sea, ponle un alto Mira, ya va a venir mi papá No sé qué chingados quiere Ya va a venir mi papá ¿Qué chingados quiere? Pues explícame tú ¿Qué chingados quiere? No, vamos a estar discutiendo ahorita Mi papá ya viene Y se va a subir No me interesa No me interesa Pues a mí sí No, pues a mí no Ya estuvo Pásamela o qué pedo Ponle un alto ¿Qué pasó? Estoy ocupado Estoy con mi novia No puedo hablar ahorita Ponme ese pinche teléfono Me marcas en la noche y ya Y ya hablamos en la noche mejor No te estoy reyendo, la neta Sí, y mejor en la noche me marcas Y platicamos ¿Sabes qué es el carajo? Ya, espérate ¿Por qué te enojas? ¡Ey! Ya se enojó ¿Por qué no puedo sacar la cámara de su lugar? Espérate No la puedo arrancar de su lugar Saluda a la cámara Estoy grabando una broma Ya, espérate Espérate No, ya Ven, es una aplicación que bajé Es una aplicación que bajé De llamadas falsas ¿Quién es eso? Mira, ven, ven Te la voy a enseñar La aplicación Ven Ven, ya Ya, ven Ya, mira, ven Ven, te la voy a enseñar Te lo prometo Te lo prometo Ven, saluda la cámara Estaba grabando todo el tiempo Ya, hija de grabar ¿No te diste cuenta? Mira, ven, ven Ven, te la voy a enseñar ¿Por qué te enojas? Mira, ven Mira Mira, dice llamadas falsas A ver, no se va a alcanzar a ver aquí Mira, ven Ven Mira Ven, asómate No te enojes Ok Mira, dice aquí Llamada falsa Le daba a programar Y le daba Es súper tiroso Eso lo acabas de hacer ahorita No, ay, ¿cómo? Si te acabas de bajar Entonces me veré el historial Y se va a llamar en 10 segundos Es donde ver el historial normal Ahorita te lo enseño Ahorita Pues ahí va, mira Ahorita Va a llamar ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y solo le voy a llamar a falsas A ver Te voy a enseñar mi historial entonces Ahí está Recientes Ajá ¿Ya viste? A ver, ¿what? Ya, no manches Estábamos hablando de llamadas ¿Por qué te enojas? Porque es niño ¿Eh? ¿Qué es lo que grabaste? Pues amigos Se enojó La vente a despedir No Se enojó bastante Dice que no me va a perdonar Yo estoy seguro que sí Y pues bueno Comenten, ya saben Vamos a esperar que se le pase el coraje Y posiblemente después le haga otra broma Algo que quieras decir a la cámara ¿No vas a decir nada? Adiós Nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense Bye Chao Chao Seguindo No Le